¡Tiru-tiru-tiru-tiru-bo! ¡Metal del Norte! Andando yo siempre al cien En mi troca pulidita Y andar con toda la flebe Pa' echarlo a sus bocaditas Tengo imagen pa' las hembras Y eso nadie me lo quita Siempre cargando mi súper A eso yo nunca le fallo Siempre firme y de frente Eso me lo han enseñado Me la paso yo gozando De la vida disfrutando Siempre andando con mi hermano En las buenas y en las malas Siempre juntos trabajando A nadie le pido nada A mis padres agradezco Los consejos que me daban Vámonos para Jalisco Y que sea Jesús María Y que venga mi compadre Para armar la fiestecita No puedo decir su nombre Solo sé que es mi compita Manejo muy bien las armas De todos calibres calo Mi prieto vereta cargo También la traigo a mi lado Estoy pa' lo que se ofrezca Soy derecho y nunca paño Si un día me les adelanto Yo no quiero que me lloren Que celebren una fiesta Y no falten mis amores Que me toquen mis norteños Por los corridos perrones A los que tengan oído Ahí les dejo mi corrido Su compa Martín Cabrera El viejo pa' los amigos Lo que tengo se los debo A Dios y a mis padres Tan queridos Y fierro fierro Mi compa Martín Cabrera Vámonos pa' la fiesta pariente Y que sea pa' Jesús María ¡Barclame! ¡Barclame!